El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron algunos aduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús. Maestro, Moisés nos dejó escrito, Si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos era la mujer? Porque los siete la tuvieron como mujer. Jesús les dijo, En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección entre los muertos, no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles. Y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Qué bueno es el Señor que nos ha puesto estas lecturas justo para la cuarta semana de ejercicios. Son lecturas privilegiadas, porque la cuarta semana de ejercicios, San Ignacio lo que quiere es que meditemos sobre la resurrección del Señor. Y es muy importante la cuarta semana de ejercicios. Esto es como las asignaturas de la carrera. Cada uno que llega dice que es muy importante. La verdad que sí. La primera semana es muy importante, la segunda semana también, la tercera más y la cuarta la que más. Porque si nos quedamos en la tercera semana, vale, es muy bonito. Jesús ha muerto por nosotros, nos ha amado un montón, pero el final es bonito. No es como las películas en las que, por ejemplo, no sé qué película veis vosotros ahora que sea así, de este tipo de mi época, era Braveheart o Titanic. Es como al final es muy bonito, muy bonito, se quiere mucho, pero al final muere. Al final muere. Y parece que hay como cierta, como no hay nada eterno, la única manera de hacer eterno un amor es, Jack tiene que morir. Titanic, ¿no? Jack tiene que morir. Pero si cabían los dos en la balsa, ¿no? Pero tiene que morir Jack, porque si no muere Jack no se puede eternizar el amor que tienen Jack y Rose, porque si se casan luego se pelean y eso no mola. ¿No? Pues entonces la manera de eternizarlo es que se muera, ¿no? Y entonces es como el Che Guevara y estas figuras que han muerto así, ¿no? Es como que parece que se vuelven algo mítico porque han muerto por una causa. Pero están muertes. Claro, eso no es el cristianismo. El cristianismo no es una especie como de nostalgia por una persona que ha hecho todo muy bien, pero que está muerto, ¿no? No, no. Jesús resucita. Y esto es súper importante porque esto es súper importante, pero hay que meditarlo. Hay que contemplarlo. Hay que dedicarle tiempo porque la primera impresión de la cuarta semana es como ¡Ah! Pues te vuelves a emocionar, ¿no? Después de la tercera semana que ha sido como ¡Fu! Muy chill, muy de bajo perfil. Aquí es como que te vuelves a emocionar y... No, no. Hay que integrar la tercera semana y la cuarta semana. Es decir, hay que integrar que la vida cristiana es pasión, muerte y resurrección. Y que el camino del cristiano será siempre pasión, muerte y resurrección. Es decir, porque Jesús resucite no se elimina la tercera semana. No se elimina que el camino para seguir a Jesús sigue siendo un camino de espinas. El que quiera ser discípulo mío, que coja su cruz y me siga. Lo que hace la cuarta semana es iluminar. Iluminarnos ese camino estrecho con espinas. Esa puerta estrecha por la cual tenemos que caminar. Por eso, cuando uno de los pasajes que se suele meditar, que lo podéis leer luego vosotros, ¿no? Que vamos a leer ahora, en la cuarta semana. Pues lee los pasajes de la resurrección. El más bonito quizás es el de Maús. ¿No? Estos dos que van desesperanzados, ¿no? Cínicos ya, ¿no? Se van para su pueblo, para Maús, ¿no? Van andando y Jesús se hacen en contra de hizo y dice, ¿de qué habláis? Pues de Jesús de Nazaret, que ha muerto. Es que no te has enterado. Y él dice, ¿qué? ¿De qué? Él le va al prota y dice, ¿de qué? Y entonces se empiezan a desahogar, se empiezan a desahogar. Esto es muy humano. Hay veces que necesitamos desahogarnos. El director espiritual muchas veces uno se desahoga, ¿no? También tiene que tener buenos amigos, ¿no? Que os aconsejen en esto y que sepan que podéis desahogaros con ellos y luego nos dieron una chorrada, ¿eh? Sino que os digan algo de tono espiritual elevado, ¿no? A lo mejor no te puede decir nada. Muchas veces lo mejor es no puede decir nada. Cuando alguien está en la cruz, ¿qué le vas a decir? Pues ya está. No puedes decir mucho, ¿no? Y entonces, cuando terminan de hablar, Jesús les dice, ¿pero qué necios y torpes sois para entender? Jesús le ha puesto a decir insultos, que es muy cariñoso. ¿Qué necios y torpes sois para entender? ¿No os dais cuenta que tenía que ser así? Y empezando por Moisés y siguiendo por los profetas, les enseñó todo lo que se refería a él en las Escrituras. ¿Cómo nos hubiese gustado estar ahí, verdad? Escuchando esto de los labios de Jesús. Y, claro, esto es lo que enardece el corazón, ¿no? Esto es lo que uno dice, si es que es verdad, si es que es esto. Lo que pasa es que no me mola nada, pero es esto, es esto, es esto. Por eso, cuando Jesús hace la demanda de seguir de largo, entonces le dicen los discípulos, quédate con nosotros, que la tarde está cayendo. Estaban deseando estar con ese que todavía no la habían reconocido. Y Jesús entra con ellos, parte el pan, que es una expresión muy curiosa, porque partir el pan es esa expresión de entregarse, de sacrificio. Y entonces se le abren los ojos y reconocen que es Jesús. Bueno, pues eso es un poco lo que tenemos nosotros que experimentar en esta cuarta semana, ¿no? Que las lecturas de hoy, pues lo han dicho. Claramente Jesús ha dicho que hay resurrección, ¿no? Los saduceos que no creían en la resurrección. Los saduceos eran un grupo, como los fariseos o los celotes, y ellos no creían en la resurrección. Entonces le plantean esta cuestión de la mujer que se casa con siete, ¿no? ¿Qué pasa en el cielo? Y la respuesta de Jesús es bien clara. Es decir, hay resurrección. Y segundo, la vida allí no será como aquí. Aquí es una vida en la cual el matrimonio es la vocación universal. Allí no necesitaremos del matrimonio. Habrá amor, por supuesto, pero no necesitaremos del matrimonio. Jesús lo dice claramente, lo cual da mucha tranquilidad, ¿no? Porque lo dice para todos. Que él resucite, bien, pero también nosotros vamos a resucitar. También nosotros vamos a resucitar. Y la primera lectura es trágica, porque es una madre que moría sus siete hijos. Bueno, el número siete ya sabéis que siempre es un poco simbólico en la Biblia, ¿no? Puede ser histórico, puede ser simbólico. Podrían ser, puede que no sean siete. Igual que dice siete también en el Evangelio, ¿no? Es un símbolo de plenitud, ¿no? De completitud, ¿no? O sea, es decir, que a esta mujer le arrancaron, ¿no?, de sus entrañas a sus hijos, ¿no? Y ella es la primera que cuando el más Benjamín va a morir después de que hayan muerto los seis, es la primera que le da coraje a su último hijo para que se entregue, ¿no? Y lo que les mueve a entregarse, a morir antes que pecar, es la fe en la resurrección. Bueno, como podéis imaginar, la madre después, esto es un hecho histórico, el libro de los Macabeos, ¿no? Hubo una persecución muy grande y muchos murieron por permanecer fieles a sus tradiciones, mientras que la mayor parte de los israelitas cogieron las tradiciones de los griegos, ¿no? Porque Antíoco Epifanes había impuesto un sistema, pues, griego y había eliminado toda la religión judía, ¿no? Y se quedaría la pobre mujer huérfana a saber si no estaría viuda sin sus hijos, que estarían muertos y los habría además visto morir. O sea, una tragedia, vamos. Al que aparece la parte como más bonita, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que en los momentos así de nuestra vida, cuando la tragedia se cierna sobre nuestras vidas, no? Nos puede dar consuelo y nos puede dar esperanza. Pues, hombre, la resurrección. Que la última palabra no la tiene el mal. Que la última palabra no la tiene el mal que recibimos. Y la última palabra tampoco la tiene el mal que nosotros hacemos. Porque a veces lo que más nos hace sufrir no es tanto... A veces te hace sufrir el mal que recibes. Y eres como... te cabreas, ¿no? Pero a veces, y es peor todavía, es el mal que tú haces. Que al sentirte incapaz de hacer el bien y al ver que no haces más que mal, y incluso hacer sufrir a los que tienes al lado, te deseas más la muerte todavía, porque haces sufrir a los seres más queridos, ¿no? Eres un foco del mal, el pecado, ¿no? Por eso la resurrección lo que trae es una gran esperanza. Un gran consuelo, ¿no? Que el amor es más fuerte que el odio. Que la gracia de Dios es más fuerte que nuestro propio pecado. Y si esto lo consiguiésemos asimilar y vivir en nuestras vidas, ya se encargará el Señor de que nosotros vivamos esto. Por eso la providencia de Dios puede permitir, ¿no? No tan trágica como la de la primera lectura, pero situaciones dolorosas en las cuales habrá momentos en los que uno llega a desconfiar de Dios, que llegue a desconfiar del amor de Dios, que llegue a desearse la muerte, a dejarse llenar de desesperanza, incluso de pensamientos que jamás pensabas que tú ibas a tener, ¿no? Por ejemplo, deseos suicidas. El Señor permite todo esto, ¿sabéis por qué? Porque si tú, viviendo todo esto, eres capaz de, por la fe en la resurrección, por la confianza en el amor de Dios, de superar esa prueba, luego tú serás capaz de sostener a otros muchos y de iluminar a otros muchos. Y, obviamente, la unión que tendrás con Jesús será mucho más grande. Cuando San Francisco de Javier muere, la última frase que dice, ya sabéis que la última frase es importante, ir pensándola, ¿eh? Que no os pide desprevenidos. Hay que la última frase que dice antes de moriros. Como dijo uno delante del médico señor, el señor médico serán las salchichas y se murió. No te puedes morir con esa frase. Serán las salchichas. La última frase que dijo San Francisco de Javier es es del Tedeum, lo rezamos en el Tedeum. Señor, en ti confié, no me veré defraudado para siempre. O sea, es una frase de confianza. Javier ha puesto toda su confianza en Dios. Y eso es lo que le ha hecho ser un gigante, ¿no? Lo que le ha hecho, fijaros que cuando llega a los sitios donde estamos oyendo, ya había clero, ya había obispos. A mí me sorprende mucho, ¿qué hacían esta gente? Por rascarse la barriga, imagino. Porque San Francisco de Javier fue el gran misionero que fue a lugares donde ya había cierto clero, pero él, en su entusiasmo, en su fosidad que él tenía, consiguió. Pero no creamos que San Francisco de Javier era, pues eso, siempre esa espontaneidad, siempre esa facilidad de hacer el bien. Tuvo que pasar momentos muy duros. Nos hemos saltado en un momento de la cinta en el cual se ve esto, ¿no? En el cual él duda mucho, ¿no? Y llora por las noches y grita y le dice a la Virgen que por qué le ha dejado solo. Que por qué no le responde, por qué no le dice su voluntad. En un momento dado en el que no sabe qué hacer, no sabe dónde ir, entonces le dice, le grita a la Virgen. Entonces sabe porque otros le oían, ¿no? ¿Por qué no me indicas qué es lo que quiere Jesús de mí, no? Hay momentos, ¿no?, en los cuales la oscuridad se cierne, ¿no? Y cuando uno es capaz de vencerlo por la fe, en el amor y en la confianza del Señor, digamos que uno se hace, bueno, pues lo de la Virgen al pie de la cruz, ¿no? Una fortaleza, una fuerza. Por eso la Virgen es para nosotros el modelo, ¿no?, de mujer creyente, ¿no? Es la que consuela siempre, la Virgen dolorosa, ¿no? La Virgen de la esperanza, a la que acudimos en los momentos difíciles. Porque ella es la que realmente nos dice, confía, espera. No te dejes llevar de las impresiones, no te dejes llevar del fracaso, no te dejes llevar del odio que hay alrededor, del malentendido en el que vives, de la sensación que tienes de abandono por parte de Dios. Espera, confía, que yo lo he vivido en grado mayor que tú. Y te puedo decir que al final triunfa el bien, triunfa Dios. Es lo que hemos dicho en la segunda lectura, ¿no? Cuando dice que Dios mismo, que nos ha amado y nos ha regalado un consuelo eterno y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones. Es lo que Pablo le pide a los tesalonicenses. Dios, que nos ha amado, que nos ha regalado un consuelo eterno y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y os dé fuerza para toda clase de palabras y obras buenas. A vosotros. A vosotros. Que habéis conocido el amor de Dios. Que habéis conocido la fe en los momentos de oscuridad. Que habéis tenido fe en los momentos de oscuridad. Que habéis esperado contra toda esperanza y que habéis amado cuando teníais el corazón frío. Y los demás, pues los demás, dice el Señor, perdón, San Pablo y es palabra de Dios, dice que la fe no es de todos. La fe no es de todos. El Señor a cada uno le trata de una manera diferente. Y a ti, Dios te ha concedido conocerle, amarle, seguirle y esperemos que también le ames y le sigas cuando se meta por tercera semana, por caminos dificultosos, ¿no? Cuando te ponga la cruz sobre los hombros, ¿no? Cuando uno es capaz de pasar la tercera semana, es capaz de pasar la prueba y llega a la resurrección, la alegría es inmensa. No hay alegría comparable. Como lo que se contó antes de San José, ¿no? Cuando se batió entre dudas, cuando vio a María embarazada y sin saber de dónde venía, ¿no? Fue la prueba más dura para él, sin duda, yo creo. Y se le rasgaría el corazón al decidir irse, ¿no? Cuando, de repente, el ángel le dice que está ante la madre del Mesías, vamos, no murió... Bueno, yo creo que San José murió al final de un ataque al corazón, porque tanto estrés, al final el pobre le pasó factura antes de tiempo. Claro, es que no puede ser. Pero, claro, es que pasar de tan bajo a tan alto en microsegundos, o sea, no se puede. O sea, humanamente no se puede. Y se murió del susto el pobre. Bastante que duró eso hasta que duró. Pues eso es verdad. Las alegrías espirituales, cuando uno las experimenta, no son comparables con ninguna otra cosa. Por eso, si el Señor os mete en la cruz y os dice, sois necios y tontos para creer, pues en el fondo tenemos que llegar a creer que el Señor nos quiere más que al resto. A ese resto que a lo mejor no mete tanto en la cruz, porque la fe no es de todos. Y a nosotros, por la razón que sea, pues el Señor nos ha puesto muy cerquita de él. No todos hacen ejercicios espirituales, como vosotros. No todos han conocido a Jesús, como le estáis conociendo vosotros en estos días de ejercicios. Por tanto, no todos tienen la suerte de poder experimentar la alegría que hay cuando uno conoce el amor de Dios. Pues que la Virgen nos ayude a que seamos capaces de tener esa fe, esa esperanza y ese amor a prueba de tercera semana. De tal manera que consigamos llegar todos a la alegría, al consuelo de la cuarta semana, a la alegría de la resurrección que estamos celebrando en esta cuarta semana, que se nos va a hacer muy cortita. Vamos a tener pues esta y esta la misa y la contemplación de después. Pero aprovechadla, aprovechadla. Porque es muy importante que nos afiancemos bien en la fe de la resurrección para saber afrontar las pruebas de la vida.